La grasa de los lácteos, esto puede ser la pregunta del mío. ¿La grasa de los lácteos es perjudicial, es problemática, grasa saturada? ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, me voy a morir! No, tranquilo, calma. Los quesos, al igual que los lácteos, están ahora considerados, digo ahora, desde hace unos años, según la evidencia científica, como un alimento neutro, podríamos decir. En casi todas las guías alimentarias de referencia, como la pirámide australiana, perdón, el plato para comer saludable de Harvard y en otros muchos sitios, se considera un alimento neutro en el que a lo mejor no deberías exceder una o dos raciones al día. Sobre todo no porque los lácteos, el queso, yogur y la leche sean perjudiciales, sino porque pueden desplazar el consumo de los alimentos saludables. El queso, bueno, es un alimento bastante calórico porque lleva mucha grasa, hay que llevar cierta precaución. A mí, por ejemplo, me gusta mucho y siempre me tengo que recortar un poco, recortar el pienso, como se suele decir. Y, bueno, básicamente que es un alimento calórico, pero que tampoco es perjudicial por sí mismo. Al final depende de cuánto consumas, como pasa con muchos alimentos, ¿vale? Así que que no se asuste el tema de las calorías, que lleva 381 por 100 gramos y también es alto en proteínas, es de 22,9. Sal 1,78, un poquito subido, creo que era a partir de 1,5 o 1,25, no estoy seguro, se considera que un alimento es alto en sal, ¿vale? Pero bueno, los quesos es que siempre van a ser altos en sales, salvo que hagas una versión especialmente reducida porque suele ser un ingrediente muy importante durante su elaboración, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!